Presidente, decreto número la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador considerando, Romanos 1, que mediante decreto legislativo número 210 de fecha 20 de diciembre de 2018, publicado en el Diario Oficial número 15, tomo 422 del 23 de enero de 2019, se emitió una ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, que participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992, lo cual en su artículo 12 crea el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, que participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992, como una institución de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en lo administrativo financiero y presupuestario. Romanos 2, que el artículo 13 de la referida ley especial establece que, tendrán derecho a dietas los representantes propietarios y suplentes de los actores de veteranos militares y excombatientes del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional de la Junta Directiva, que asistan a las reuniones hasta un máximo de cuatro sesiones por mes, cuya cuantía de conformidad lo ha aprobado en el artículo número 44.2, el artículo 4.2 consignado en el acta número 27, correspondiente a sesión ordenaria 2019-2022, celebrada el 6 de abril de 2020, asciende a la cantidad de 175 dólares de los Estados Unidos de América, sin que puedan cobrar más de 700 dólares de los Estados Unidos de América al mes. Que de conformidad lo establecido en el artículo 114 de las disposiciones generales de presupuesto, los sueldos, gastos de representación, cuotas compensatorias, dietas y cualquier otra remuneración deberán estar fijadas en la ley de salario del Fondo General y de las instituciones oficiales autónomas y se estimarán como remuneraciones máximas de los funcionarios y empleados públicos. Romanos 4, que con el propósito de cumplir con el establecido en el considerando anterior, se hace necesario modificar la ley de salario vigente 2020, votada mediante decreto legislativo número 526, defensa 13 de diciembre de 2019, publicado en el diario oficial número 241, tomo 425, del 20 del mismo mes y año, a fin de incorporar la ley de salario 23.04, Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes. Por tanto, en curso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda, decreta artículo 1. En la ley de salario vigente, apartado 2, salarios con aplicación a presupuestos especiales de instituciones descentralizadas, no empresariales y empresas públicas, incorpórese para el ejercicio financiero fiscal 2020, la ley de salarios 2304, Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes, así. Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes, 2304, UP 2.01, Dirección y Administración Institucional, LT 2.01, Dirección Superior, Código 2020-2304-2-01-01-21-1. Los miembros, representantes, propietarios y suplentes de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Faraundo Martín para la Liberación Nacional de la Junta Directiva, deben que harán dietas a razón de 175 cada uno por cada sesión a la que asistan sin que puedan cobrar más de 700 mensuales, aun cuando el número de sesiones celebradas en el mes sea mayor de cuatro. Artículo 2. El costo proyectado de la dieta para el periodo de agosto-diciembre de 2020 asciende a 156 mil dólares de los Estados Estados Unidos de América, el cual será cubierto con las asignaciones consignadas en la Unidad Presupuestaria 01, Dirección y Administración Institucional, Línea de Trabajo 01, Dirección Superior, Rubro 51, Remuneraciones del Presupuesto Precial del Instituto para el Presente Ejercicio Financiero Fiscal de 2020. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los leído el decreto respectivo del dictamen número 347, señor Presidente, para su consideración.